En la época estival, que es cuando tenemos más demanda, como todas las empresas tenemos nuestros dientes de sierra y claro, hay una parte de ese diente que nos pilla ahora, la parte álgida de nuestra profesión y es justo cuando la administración tiene que proveer y prever las dos cosas del funcionariado necesario. Que están para sacarse el carnet y luego comprarse un vehículo, pues no puede acceder a comprarse el vehículo por el tema del carnet de conducir, con lo cual está afectando también a los concesionarios de vehículos, o sea que es un problema que encadena a varios problemas.